Tíralo el puerto para que no te quede ciego No, 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 vamos por ahí, préstamelo ahí Pedro, bueno, dale Dame la luz, dame la luz FlowRT.com Quiero decirle a todo mi público que en el 2014 se voy a pegar 15 discos con todo y su video ¡Este! Hablando el jefe del movimiento urbano, por lo menos en mi área Me gusta dominar mi área Gracias a mi público por el apoyo que me da Gracias a Dios el alfa No necesita nada Que tenga que ver algo material Para, 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 para que, ¿cómo te digo? Tú no estás dolido, tú no estás dolido ahí Tú estás como dolido ahí que tú estás diciendo que no necesitas nada material Tú no estás medio dolido ahí Oye, que lo que pasa, lo que quiero que pase es que el público, el público sepa ¿Cómo te están faltando el respeto a tu público que te sigue? Con no darte el valor que tú tienes Bueno, ahí sí tú tienes la razón Ahí en cuanto a mi público, mi público quiere que yo esté ahí Yo no estoy ahí Ellos le están faltando el respeto a mi público Porque mira que es lo que te quiero dejar dicho Sí El alfa no se enfoca en, 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 di que está mandando carpetas Sí Di que, que, di que, que manda tantas fotos Di que, que manda una carpeta con todas las giras No, 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 yo no mando nada Mis números están hechos y es que velo ¿Entiendes? Ay, ay, ay Yo no tengo que estar mandando carpetas ni que para que me nombran a mí O sea, que tú me estás diciendo que los, los tipos que están ahí no saben de eso Que no tienen un conocimiento especial Que no están haciendo Flowrv.com Ellos piden, ellos piden sus carpetas, pero te doy una luz Sí Y hay artistas que no mandan carpetas ahí, están nominados Ay, ¿cómo cuál, cómo cuál te ha nominado que no mandan carpetas ahí? ¿Qué tú conozcas? O sea, te voy a dar una luz, te voy a dar, te voy a dar una luz Pa' que, pa' que el público del movimiento, el público, el público Me interesa a mi público, que esté claro Para ejemplo, la luz de escuela Quiero repetir, quiero repetir algo de nuevo Quiero repetir algo de nuevo, que esté en claro El Alfa, lo que se esté curando, a mí me dan los momis A mí me, óyeme El Alfa tiene su carrera con Toño Leña Nosotros estamos ready de todo lado Guay, guay ¿Entiendes? O sea, que hay muchos de esos que tienen que cargarte la maleta así Que andan a pie, de lo que, de lo que, de lo que, de lo que seleccionan ¿Tú me estás diciendo? Es que, es que yo no tengo que mandar a nadie a cargarme maletas Yo lo que me encargo es pegar disco, tra disco Tengo tres años Si ellos me nominaron Si ellos creen, si ellos creen que el Alfa no puede estar ahí Pues bueno Yo les doy un Guay Es pila de aplausos Porque, yo le hacía una pregunta también al mayor Porque, especialmente a ustedes, a los que están haciendo de enboa Ninguno lo han nominado ahí Hay algo en contra de ustedes Entienden ellos que el valor Ustedes no tienen el valor, no tienen todavía los méritos la calidad de su música no es lo suficiente para que esté presente en estas promociones te voy a decir los pepe hacen Dembow y estaban nominados los pepe hacen nada más de Dembow y estaban nominados esto hizo no solamente Dembow y estuvo nominado o sea que te voy a decir Anthony Quinn el tiempo perfecto es el tiempo de Dios cuando Dios dice algo que está con muchas aguas y muchas bendiciones cuando se forza la jugada puede ser que te hagan agua en segunda y no puede ser que yo me voy a embalar y me van a correr para segunda y me van a hacer agua en segunda no se puede no que se va a jugar ok gracias gracias por estar